Seguimos con más música Bueno amigos, a ver si se acuerdan de esta cancioncita Aquí para los viejitos Para Tío Lolo Están viendo el Garrobero por acá, el Garrobero también lo están viendo por acá Claro que sí, ahorita vamos a compartir a todos ustedes Bueno vamos a ver si se acuerdan de esta canción que viene por aquí En el CD también el número 5 donde viene el gallo mojado también Dos éxitos fuertes ahí y dice así Apartamento 3 Donde en mi vida vive un tormento Recuerdo aquel ayer Que nunca borra Mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el testigo cruel Hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo me derrumbara Berriera del ayer Con tal que todo Allí borrara Apartamento 3 Apartamento 3 Si esa maldita Mi intencionera Confío en la candela Que te destruya Apartamento 3 Música 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 Si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo allí borrara Apartamento 3 Si esa maldita muy traicionera Convivo en la candela Que te destruyan apartamento 3 Ahí estuvieron complacidos con apartamento 3 Que estaban pidiendo por acá, por este lado También nos están pidiendo el Garrovero También por acá Están pidiendo también a Punta de Copa Claro que sí